ahi va el transporte ese es mi transporte es el muchacho con el que ando ando caminando recorriendo los caminos que yo recorría cuando era cuando era jovencito el niño antes había agua aquí está seco pero tal vez en el verano siempre se sacaba no me recuerdo y todo lo que me han contado el país he comprobado que muchos mentiras y muchos verdad 50 50 le pongo pues la verdad que ese ray que va ahí no voy caminar con el montado porque la moto no aguanta no tiene fuerza para ir montado entonces él se va a ir me va a esperar ahí arriba y voy a caminar para porque no puedo manejar la moto y porque quiero caminar estos caminos miren qué belleza pero ya no aguanta y donde quiero ir va a ser casi imposible subir hasta allá porque planeo ir hasta el cerro ahí arriba han unido hace un poco y no ando el palo para selfie así que voy sufriendo aquí con la cámara levantada bueno ya casi no tengo memoria guardo y arriba vamos a grabar vídeos a ver cómo se ve para abajo puede salir ahí no me pedo bueno amigos aquí ando en un vertiente que está no sé a cuántos kilómetros del caserío el carmen y ahí es donde toman agua las vacas es un vertiente ya saben que es un vertiente va ahí toman agua las vacas también ahí va corriendo el agua como pueden ver ahí anda mi guía y aquí ya tomamos agua ahí es donde tomamos agua aquí toman agua las vacas también me dice pedro este es un vertiente acá ese es una planta de cómo se llama esto piquesque y ahí también hay juniapa donde conseguimos este y ahí abajo se escucha que corre el agua eso es un árbol de amate está bien amarga la juniapa y toda esta también es juniapa mira qué gruesa está la juniapa pero eso grueso ya no se come lo más tierno pero ahí corre bastante agua sí más abajo no hace más ajá allá ahí el agua que sale aquí más abajo es calichosa oh sí esta se puede tomar ya la que sale de abajo porque se hace piedra oh guau y te iba a decir esa agua por qué se está botando ahí una manguera no está desconectada no no la tienen conectada seguro para abajo para los animales mmm porque esta sale de la casa ahí abajo sale para hasta abajo donde estaban las vacas aquí oh hasta allá y qué belleza de ser viviendo en esa casa vos sos una noche a dar miedo a vivir ahí va no hay luz pues sí no no creo ya con gente uno vive ahí va uno solo se diera miedo a vivir ahí tal vez sí yo es bien miedozo para los cuerdos que chulada pues ya nos vamos este video lo hago así rápido para ver si lo subo a facebook o a youtube un corto ahí mientras preparo el otro porque tengo material para pasar editando como dos días ya 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 gasté toda la memoria ya de 64 gigas bajando las dos llenas y esta ya se va a acabar también wow man mira este otro panal ahí está este teléfono no lo alcanza a grabar lo voy a hacer chiquito ahí está el panal si los panales se ven bien largos ya cuando están largos ¿cuál es el teléfono que tiene miel va? no es el limón ¿ah? no el limón no quiero me voy a traer ¿es un árbol de limón? si el árbol de indio o si pero ahí se ve uno maduro no tienes verde no tienes no verde no abajo está en la casa aquella corte uno o eso es el limón de indio son limón y va y ellos ya están buenos si que chulada va ¿en dónde lo cortaste? en el donde te dije que estaba la otra casa ah ok y ahí para abajo una malanga solo dos ni el palito no ahí no hay solo cuatro limoncitos y ahí hay que serios que estaban también indio y en la pupusa no jodas ahí estaban los chibolotos en un real ese es lo que teníamos si ¿a ver? de ustedes no nos va a alcanzar oh ya la vi fíjate eso es ni por qué no nos bajamos por ahí vamos a ver vamos y esas vacas que están ahí abajo ¿de quién son? oh si ya te había preguntado ando como viejitos maldita oh si ya hay mira aquí está uno ¿ve? todavía no ¿cómo sabes cuando están buenos? tienen agua tienen que estar más grande ok entonces este es el limón de indio o limón indio aquí parece que va poquita agua en esa manguera vamos a ver el aquel es el limón de ¿cómo se llama? limón real limón real ese es el árbol y aquí ya se viene armando el agua si pero es por lo mismo que han cortado los árboles de alrededor entonces no hay mucha calor y ya se evapora pero aquí siempre se consume si a veces va a salir pero hasta bien abajo wow ahí hay unos grandes limónsotes ahí arriba miren ahí están los limones limones reales o sea que este es el limón real el verdadero dice no jodas si corta uno si puedes acasarlo si no dónde está el panal oh wow y esas no son avispas de miel no esas no esas son de ¿cómo se llama? como un guitarrón casi pero no tiene avispas solo uno me hubiera cortado bueno pues lo puedes llevar hay que llevarlos dame un chiquito uy que feo es eso fue a puta aquí uno y yo ya cortamos los limones ahí pero hay un panal ahí y no andamos bolsas como quiera venimos solo a caminar como quiera a caminar veníamos y aquí ¿por dónde salimos? podemos salir por aquí hay un caminito mira yo me salto ahí también mira por aquí está lo malo que aquí ya muy claro todo esto ya la tierra no guarda verano y viernes hay más bonitas si eso también vamos a ver ya 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 ya